Estamos volviendo a las actividades, como bien dijiste, ya tuvimos actividades para los chicos en la plaza hace un par de semanas atrás y bueno, ahora recuperamos lo que es el tema de ferias de microemprendedores y artesanos como se hacía anteriormente, años atrás, teníamos programado hacer un paseo, una presentación bien grande en lo que es el predio del ferrocarril, como bueno, después de los días de lluvia y demás ya el clima está un poco más fresco, así que decidimos hacer un poco más chico de lo que pensábamos pero vamos a retomar entonces, en base a lo hablado con los microemprendedores y los artesanos que son los principales interesados en todo esto, retomamos las ferias los sábados por la mañana que la primera va a ser este sábado, 14, a partir de las 10 horas, de 10 a 13.30 en la plaza San Martín va a haber tanto artesanos como microemprendedores y luego el día domingo posterior vamos a estar en el predio del ferrocarril, en lo que es el andén la galería de la estación del ferrocarril, a partir de las 14 horas a la tarde también microemprendedores y artesanos y además con el aditivo de algunas actividades también para los niños para que pueda acercarse toda la familia ¿Cuántos son los artesanos y los microemprendedores que van a participar? ¿Los rubros que podemos encontrar? Exacto, sí, el número de participantes va variando, depende de las fechas, depende de los acontecimientos pero tenemos alrededor de entre 15 y 20 artesanos y microemprendedores que digamos son los que más o menos en promedio se asisten a la participación en sí el grupo es mucho más grande y bueno, van cambiando según las disponibilidades de fechas y demás y rubros hay de todo, sobre todo la parte de microemprendedores es más bien de alimentos, todo lo que sean canelones, conservas, dulces y demás y también tenemos algunos que fabrican plantines y otras artesanías y después en el rubro de artesanos, bueno, hay lo variado de siempre que son desde adornos, algo de costura, fabricaciones de distintos elementos que hay para todos los gustos, realmente es muy variada la oferta y bueno, estamos muy contentos de que se haya reunido un buen número de gente para el grupo y aprovechamos como siempre para invitarlos a todos los que quieran incorporarse a este grupo la idea del municipio es darles una mano en lo que es el canal de comercialización que ellos necesitan, que es por ahí lo más difícil y bueno, desde el municipio queremos darle la oportunidad de tener un contacto mayor con la gente ayudarlos con capacitaciones, sobre todo en ventas, en cómo administrarse ellos mismos así que que aprovechen todos los que tengan algún microemprendimiento sea culinario, sea de fabricación de elementos, sea artesanos que se acerquen tanto al área de cultura como a la oficina de empleo que se pueden incorporar al grupo y la idea es sacar la mayor ventaja para todos gracias por ver el video gracias por ver el video Gracias.